El señor Costeja González, protagonista de la famosa sentencia sobre el derecho al olvido, se había insertado un anuncio en La Vanguardia, anunciando la subasta de varios bienes suyos, en el año 98. Y claro, cada vez que el tío ponía Google su nombre, aparecía la sentencia, que casi 15 años después de aquel caso, él seguía figurando como humoroso y consideraba que no tenía derecho, al revés, que tenía derecho a que esa deuda que ya estaba saldada desapareciera. Anuncio en La Vanguardia, búsquedas en Google. Va a la agencia de protección de datos española, la agencia de protección de datos le dice no vamos a retirar el anuncio de La Vanguardia, porque fue puesto en su momento por una autoridad pública por motivos legales. Periódico inatacable. Segundo problema, Google. La agencia de protección de datos le dice a Google, quítelo. Google dice, me niego a quitarlo y van a la audiencia nacional. ¿Por qué? Porque Google dice, uno, yo no hago tratamiento de datos. ¿Qué hace la sentencia? Sí, aparte hay un derecho al olvido del que hablaremos después, pero lo más interesante de esta sentencia, en primer lugar, es decir que indexar es tratamiento de datos. Lo que dice el tribunal, uno, Google responde, dos, indexar es tratamiento, y la directiva hay que interpretarla, de manera que al analizar los requisitos de su aplicación, hay que examinar si se causa un perjuicio al interesado. ¿Qué tipo de perjuicio? ¿Cómo se solicita? Google tiene que retirarlo. La materia no tiene que ser de interés del público en general. Esta sentencia abre una puerta, pero abre la puerta que le pidieron que abriera, la de una persona concreta que quería borrar un link. La web no se va a borrar, pero ese resultado de búsqueda de Google sí. Sí, que quedan pendientes muchísimas preguntas. ¿Tiene un trabajador, por ejemplo, derecho a que se elimine cualquier mención, a que trabajó en otra empresa de la competencia a efectos de presentarse un proceso de selección? Al señor Costeja González le ha dado, en principio, una solución, los problemas que vienen después. Y digo en principio, porque el Tribunal de Justicia lo que hace esto es contestar a la pregunta de la Audiencia Nacional. ¿No me pongo yo ahora en la piel de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional teniendo que dar una respuesta concreta a esto?